hola muchachos que tal bueno un poco con el vídeo continuando es que estoy un poco grabando grabando el proceso de purificación del agua en el anterior vídeo estaba tornándose un poco verdoso pero no al punto de opacar ni los vídeos ni nada ya está mejor creo que está casi va a entrar a su tercera semana de desciclado del agua es importante de que haya una correcta oxigenación del agua porque si no no es algo un poco un poco inusual el goldfish panda está así pero no es que esté mal simplemente porque creo que le gustan no es ningún problema come normal está normal incluso para por momentos ahí un poco lo nuevo está totalmente vivo y bueno un poco comentando los ryukin están ahí están sanos también los los bullfish que tengo son el telecópicos patas lee o la batería que lo veo un poco y miren si es que no me equivoco este es cola de velo este es un medio panda se le puede decir porque tiene una coloración negra con el anelanjado muy bonito con el tiempo va a tenderse a volver al anelanjado es una en realidad esta es una temporada proceso que pasa pero mira es muy bonito está super sano y esto también tiene grito y bueno ahí están los ryukin aún no se define pero ya ya se le ve un poco el color que posiblemente se torna un anelanjado totalmente así lo vamos a apreciar un poco los otros pequeños ya tienen su coloración un poco más vistosa ya se les ve están totalmente sanos y puedo decir que con la comida cansera que se les estoy dando a mejoró poco a poco su color entonces está mejorando y el negrito se está moviendo un poco más negro ahí están las pulidoras el fondo si es que pueden ver pulidoras basureros relativamente me tienen limpio yo tengo dos uno está ahí trabajando disculpen la cámara pronto compré una cámara con más definición por el momento estamos hablando así y el proceso es el proceso de oxigenación que se les está dando actualmente el acuario es el siguiente el agua rompe la pared de la superficie generando oxígeno huele así vuelve y éste hace la ola parecida y genera algo así y llega hasta acá el filtro si se dan cuenta que tienen 15 guías y en el suelo hay muy poca muy pocos objetos de descomposición o sobrantes y está bien ya está bien este es ahora el acuario más conveniente para ellos porque los pequeños van a crecer mucho más rápido y los medianos van a poder desarrollarse ya que los chicos no le ponen espacio y está bien están bien despiertos si se dan cuenta con la mano y actualmente saben pero bueno están bien ahí me he hicieron una pregunta o una duda no soy experto creo que soy un aficionado entrando un poco al mundo de la acuariofilia y poco a poco vamos aprendiendo más y más si no me equivoco la siguiente semana voy a traer unos ranchos unos 3 ranchos pequeños y vamos a grabar el proceso de de aclimatación y el ingreso de de los mismos al nuevo acuario que va a ser un poco más pequeño bueno de 40 litros bueno chicos me despido eso es todo esperan sus preguntas hasta luego